En el 39 aniversario de Gigante Super Hey Super Gigante, precios en su punto. Bistec de res sin hueso, $29.90 el kilo. Para tus hamburguesas, carne molida de res, $24.90 el kilo. Pierna de pollo bat, $12.90 el kilo. Y con tu carne vale, 10% de descuento en carnes incluyendo ofertas. En Gigante eres gente ganadora.